Cuando estás tejiendo dos piezas iguales y al culminar te das cuenta que te falta un puntito, este tiene 12 y este tiene 11, entonces desde el inicio amor, a desbaratar. Yo sé que a ti te ha pasado, no te rías, tómalo chilling como yo, comienza con el mismo amor. Y nada mi amor, mientras esto se va desenlazando, yo me voy muriendo poco a poco porque el dolor que me da en el corazón, ay mis horas perdidas, Dios mío, pero nada, no hay esfuerzo que no valga la pena para que esa pieza quede perfecta y claro que tiene que quedar perfecta, así que desbarata mi amor y vuelve a comenzar. Chau! Chau!